Muchas gracias. Esta mañana quisieramos comentar dos temas fundamentalmente, uno que tiene que ver estrictamente con lo que ocurrirá en unos minutos o en unas horas en el pleno, en la sesión, y otro que tiene que ver con lo que ha venido sucediendo con distintos fenómenos naturales en diferentes partes de nuestro país y que lamentablemente no me refiero a la ocurrencia en algunos, en otros sí ha sido por errores en la atención adecuada y oportuna que serían atribuibles a un factor humano, en otros son efectos de la naturaleza tal cual, pero lo que ha faltado es la respuesta oportuna porque no se ha tenido la atención adecuada y en el momento para poder dar ayuda a los damnificados y tratar de reparar los daños que se han afectado. Algunos de estos fenómenos han ocurrido ya hace semanas casi y siguen sin ser atendidos. Se dijo que el Fonden no servía y me parece a mí que hay que destacar fundamentalmente tres cosas. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Protección Civil a nivel nacional eran los que regían y los que deberían de regir, en todo caso el funcionamiento del Fonden y disparar, por decirlo así, los apoyos a los estados. Y hoy esas instituciones son de este gobierno, manejadas por este gobierno, con titulares que ha puesto este gobierno. Por lo tanto se podría muy bien haber corregido lo que hoy utilizan como un pretexto para haber desaparecido el Fonden. Cuando hablan de que había corrupción, pues es muy fácil. Con los funcionarios de este gobierno, si había corrupción se podría haber corregido y en todo caso con un orden y con un procedimiento adecuado, pues mover aquellas reglas que pudieran dar la parte abierta a la posible corrupción. Pero esto nos muestra que por ahí hay quien ni siquiera confía en sus propios funcionarios porque serían ellos los que tuvieran que llevar a cabo este procedimiento. Y cuando se habla de que lo que se quiere acabar con la corrupción como el pretexto para desaparecer al Fonden, lo que se hace es dañar a la población. Muy bien se podría seguir atendiendo desde Gobernación, desde Hacienda y desde la Unidad de Protección Civil que son las tres entidades principalísimas que tienen que ver con el adecuado manejo del Fonden, las que tendrían que llevarlo a cabo. De esto nos abundará en la información de los fenómenos que han sucedido nuestra senadora Xochitl Galvez. Yo solamente quisiera, Xochitl, comentar primero lo que tiene que ver con la sesión que vamos a llevar a cabo y específicamente con el punto que tiene que ver con la ley de juicio político y declaración de procedencia. Que me parece, hay que decir, como hablamos de aquello que está mal, hay que decir que se dio la posibilidad de no aprobarlo el martes pasado, de abrir una mesa de diálogo, mesa que está abierta en este momento y por eso quisiera que habláramos primero de ese tema, en donde fundamentalmente se ha centrado el debate en un punto que ahora nos explicará de manera mucho más específica el senador Damián Cepeda, que con aquello que es la, digamos que en la intromisión, en la autonomía de los estados o de los congresos de los estados, en donde se les pretende simplemente atar y si eso es así y no se arregla en la mesa que está trabajándose ahora, pues seguramente el voto del PAN, junto, parece previsible, así será, del bloque, estaría en contra y desde luego se acudiría a una acción de inconstitucionalidad. Pero los detalles del por qué es así y por qué es inconstitucional, pues me parece que lo podría dejar de una manera mucho más clara Damián Cepeda. Yo quiero hacer un comentario adicional, primero en relación a algo que está por suceder ahora en la sesión y que por supuesto para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es importante. Hoy pedirá licencia la senadora Guadalupe Murguía y quiero aquí públicamente hacer un reconocimiento a su compromiso, a su trabajo, a su trabajo, a su labor, a su empeño, a su honestidad y a esa voluntad que tiene por hacer bien las cosas. Gracias. Guadalupe, Lupita, la verdad es que te felicitamos todos en el Grupo Parlamentario, pero además reconocemos muchísimo tu trabajo, tus esfuerzos. No es una cosa menor para el grupo, entiendo que en términos de información a lo mejor no es lo relevante que pudiera usted esperar, pero para nosotros significa mucho. El momento es cuanto. Y ahora sí.